¿Cuál es el problema de la ciudad de Guatemala? Estoy yo, como que no tuviera alas, estoy quebrado, porque no hay trabajo. Si hubiera trabajo, yo fuera feliz. Pero como no hay trabajo, tengo que sufrir. ¿Cuál es el problema de Guatemala? Pues yo vine, ya tengo varios años de estar aquí, yo vine en el 79. En el 79 voy a Guatemala, regreso, voy y regresa. Ahora me vine por el motivo de esta, por esta razón, me vine porque el Mich, un cierto fenómeno que pasó por nuestro país, me dejó en la calle, me quitó mis tierras, mis megas, mis terrenas, mi casa, me dejó en la calle. Yo soy genderman, yo puedo poner tallo, puedo poner chiro, puedo pintar, puedo poner mármol, todo. Yo soy genderman, pero no sale trabajo. A veces llaman a la mira para no pagarte, para deportarte, ¿me entiendes? Hay sinvergüenzada eso, y eso para mí está malo. La corte me ofreció 12 mil dólares, por un árabe que me debía de pintarle un building. Entonces la René Sauceo solo me dio 2 mil y a ella le quedaron los 10 mil. Entonces es una sinvergüenza esa señora, para mí es una sinvergüenza. Y así está haciéndole a todos los ilegales que están pidiendo. Americanos, a mí me gusta más americano. Americanos, porque él es el derecho. De ahí los chinos, esos latinos que dan trabajo, no. Porque te roban. Tienes 2 semanas, te van 100 dólares y el resto no te lo pagan. Mira, por ejemplo, yo ahora, yo trabajé 3 años con Mr. Jens. Mr. Jens, él me golpeó la cabeza con una batería. Yo ganaba 1.200 dólares cada semana. El día que mataron a mi papá, ese día él me golpeó la cabeza a mí con la batería. Ahora le estoy zampando un complej a él, porque me despidió del trabajo. Y entonces yo ahora, si me paro ahí, yo no puedo trabajar, porque yo tengo un papel de la doctora donde yo no puedo trabajar. Entonces, como no me está manteniendo, tengo 2 años de que él no me da ni un centavo, yo estoy sufriendo. Yo y mi familia allá. ¿Y en este país? En este lado, sí, aquí me golpeó. ¿Pero aquí en San Francisco? Aquí en San Francisco, hace 2 años. Sí, él fue un accidente. No fue por hacerlo él. Él me dice, señor Sánchez, sosténgame la escalera y yo me voy a trepar arriba a poner el tornillo a la tabla. Entonces, él lo que hizo fue, cuando puso el tornillo, se le baja la batería, se viene la batería para abajo y ¡pum! Me pegó aquí. Me mató. ¡Me mató! ¿Te fuiste a un hospital? Él no me llamó nada, ahí pasé yo como una hora tirado. Y yo, de tanto sobarme, sobarme, reviví. Y él no llamó al hospital, no llamó a la ambulancia ni a la policía, él no hizo nada. Yo necesitaba, necesito una ayuda para salir adelante pues, porque me siento muy, muy deprimido. Él no me ayuda, la seguranza de él no me ayuda. Entonces, yo no había que hacer. Me siento loco. Por rato me dan ganas de tirarme al puente. ¿Y qué hace? Entonces, ¿para cuánto tiempo dormiste aquí? Un mes completito. ¿Y cuánto te cobraron? 50 dólares por un mes. ¿Y cómo conociste al hombre que...? Él todavía pide trabajo ahí conmigo. Él es tuyo de esa y de esa. Y ahora está durmiendo otro ahí. ¿Otro está durmiendo ahí? Sí. Y ahora mismo, ¿dónde duermes tú? En la calle. Ahí, en cualquier... Ahí duermo, allá, debajo del arbolito, así. ¿Y la policía...? A las 2-3 de la mañana pasa por aquí, ahí, muévanse. Y tengo que ver qué hago para moverme todo eso. ¿Te echaron agua? Me echaron agua. Uno y... Y se levanta uno como zorro. Ah, eso es triste. Yo sufro aquí en este país. Sufro. 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 Demasiado. Demasiado. Yo soy maestro de enseñanza en mi país. Desde el sexto... De primero a sexto año. Pero mira dónde estoy. No. 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 Gracias.